¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Ya me lo llevaron! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo por tan de distraída! ¡Albida a mi bebé dentro del taxi! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo recuperar a mi bebé? ¿Qué voy a hacer ahora? Y yo no tengo ni siquiera el número de celular de ese taxi. ¿Qué voy a hacer? ¡Dios mío! Y no hay nadie por aquí. Todo está cerrado. Pero yo tengo que recuperar a mi bebé. ¿Para dónde será que se me lo llevaron? Por tan de distraída en el celular. Pero allí hay una parada de motorista. Déjame yo ya ver, a ver si puedo conseguir uno. No puedo perder tiempo. ¡Ay, Dios mío! Yo sé que mi hijo me está esperando. De seguro debe estar desesperado. Pero no hay que tener un servicio. Por lo menos ya tengo el dinero para pasarla con él tranquilo. Yo voy a llevar a comer helado o algo así. Lo voy a hacer. Ay, Dios mío, Padre. Creo que ya no se enoja. ¿Qué problema este? Uno hace un sacrificio para levantarse temprano. A las 5 de la mañana me levanté hoy para ver si picaba algo. Para darle de comer a mi familia. Mira, mira qué hora son. Son las 9 y no he montado a nadie. Dios mío. Ayúdame, porque tú sabes que uno hace el esfuerzo. Uno se está levantando temprano. Para que uno pique algo. Porque tú sabes que mi familia tiene que comer. Mis hijos. Tú sabes que yo lo hago por ellos. Ayúdame, por favor. No me dejes así. No me abandones. Y yo ni gasolina tengo. Y yo te soy picado. Lo bueno que yo tengo esto aquí. Pero. Mándame a alguien, por favor. Tú sabes que yo lo necesito. Mándame a alguien. Ay, gracias a Dios, un motoconcho. Por fin. De tanto que busquen y encontré uno. Dios mío. Por favor, que mi bebé no se me pierda. Ayúdame a encontrarlo. Que no sé lo que haría si se me pierde mi bebé. Motoconcho. Vámonos. Corre, prendale el motor. Vámonos. No, como así, señora. Vámonos, por favor. Creo que está pasando. Mira, yo no sé qué voy a hacer. Yo cogí un taxi. Me dejó en un sitio. Y por estar distraída del celular, se llevó a mi bebé adentro. Ay, madre. Señora, ¿cómo usted deja a su bebé en un carro? ¿Qué te estabas pensando? Ay, Dios mío. Yo no sé qué voy a hacer. Bueno, tranquila, tranquila. Mira, yo me la acosté al lado porque el bebé estaba durmiendo. Por eso fue. Y por estar pendiente del celular, se fue el taxi. Pero usted sabe la marca del carro. ¿De qué color es? Yo no sé mucho de eso. Tenía una H. No sé si era una Honda Civic. Y era azul, así como el motor. Ahora, pero no se preocupe. Tranquila, mire. Porque por aquí no hay mucha onda civio, ¿yo? Pero es que es una comunidad muy grande. ¿Cómo yo lo voy a encontrar? Además, yo no tengo el número ni la dirección de ese taxi. Mira, señor, yo conozco tú muy bien por aquí. Va, mire, vamos a salir a buscar. No pegamos tiempo, por favor, vamos. Que ya yo no sé dónde está mi bebé. No sé qué voy a hacer. Vamos, por favor. Ay, Dios mío. Señora, ¿por qué lado es? Fue por aquí, señor, por aquí. Pero déjese rápido, por favor. ¿Fue por ahí? Sí, fue por ahí. Corre, corre. No te preocupes. No quiero perder a mi bebé. Concha, mi papá sí dura. Porque nosotros quedamos en un acuerdo que nosotros íbamos para el play a jugar pelotas. Y mire, todavía no he llegado. Ah, míralo ahí, ande bien. Ay, mi hijo. ¿Cómo está mi niño? Bien, papi. Bese la mano. Sí, papi. Yo te bendiga. Hijo, yo sé que tú debes estar enojado conmigo porque llegué tarde. Lo que pasa es que estaba taseando y estoy ayudando a una mujer, ¿no? Pero te voy a llevar al parque hoy, ¿no? ¿Cómo el parque? Pero usted me dijo que iba no era para el play a jugar pelotas. Ay, sí, sí, sí. Escúchame, se me había olvidado. Sí, pero vámonos. Sí, vámonos, veis. ¿Y tu madre? Yo no sé. Ya debe estar en la casa. Ah. Papi, esos gritos. ¿Y este bebé? Papi, pero ¿y ese bebé? Yo no sé. ¿Pero qué hacía? Ay, Dios mío. Ese bebé de la señora que yo llevé. Esa mujer tan distraída que estaba. Eso fue lo que pasó. Papi, pero busque a su madre y lléveselo. Pero que yo la dejé cerrado. Yo no sé si ella se fue de ahí. ¿Eh? Si ella se fue de ahí. Ay, Dios mío. Mira, no sé lo que voy a hacer con ese bebé. Dios mío. ¿Cómo yo no me di cuenta? Búscala, busca, ni entráganle al niño. Vamos a tener que ir a buscar, pero el problema es si no la encontramos. ¿Eh? Eso no es nada. ¿Qué yo voy a hacer con ese bebé? ¿Por qué esa madre tan distraída usando ese teléfono? Que yo le hablaba y ni a mí me hacía caso. Es el problema de los teléfonos. Ay, Dios mío. Ya, bebé, ya no llore. Ya, ya, ya. Ya no llore, ya. Y me llorando, este bebé llorando. Le aseguro de que tiene y está buscando su mamá y su mamá no está aquí. Es que esos teléfonos van a dejar todo inmundo, loco. Ay, hijo. Déjame, bebé. Ven, vamos a buscarla, vamos a buscarla. ¿Usted lleva el play matado de ese bebé? Sí, ya. Ya, bebé, no llore ya. Ya no llore. Ay, Dios mío. Ya te expliquen en el traje para que las cuiden. Ay, señora. Hemos buscado todo este barrio por aquí y ese muchacho no aparece. ¿Qué yo voy a hacer si yo no encuentro a mi bebé? Se fue con un taxista que yo no conozco, que no sé dónde está. Y ya hemos buscado. Yo traté de ayudarla, pero tú sabes que buscamos todo esto y no lo encontramos. Ya yo no sé ni qué voy a hacer. Yo te dije que era difícil de encontrarlo porque esta comunidad es muy grande y quizás ese taxista no vive por aquí porque yo me lo encontré fue en la calle. Mire, señora, mire, no me pague, oye. ¿Tú serías capaz de hacer eso por mí? Claro, no me pague, pues yo sé cómo se siente eso. Pero mira, muchas gracias entonces, de verdad, de todo corazón. Quédese aquí que si el hombre tiene un buen corazón, él va a regresar, oye. Pero es que yo no sé de lo que es capaz ese hombre. Y si coge a mi bebé o algo y se lo lleva lejos, ya yo no sé ni qué voy a hacer. Y si no me lo devuelve. Hágame caso, hágame caso, llévese de mí. Que si ahí se da cuenta, ahí va a regresar, usted verá que sí. Yo necesito a mi bebé conmigo. ¿Cómo lo voy a recuperar? Ya hemos buscado la comunidad entera, todo este lugar lo hemos buscado y no encuentro a mi bebé. Señora, póngase ahora, oye. Póngase ahora mucho. Y todo por yo estar de distraída. Póngase ahora, oye. Y es verdad, señora, ¿cómo usted fue capaz de dejar a su niño? Mira, mi bebé, mi bebé estaba durmiendo y yo me lo puse al lado. Pero por estar usando el celular, salí y ni me di cuenta. Es un motivo, señora. Es un motivo, señora. Es un motivo, usted tiene que ponerle más junto a su hijo. No, mira, mira. Yo no sé qué voy a hacer. Yo voy a esperar aquí un buen rato en el sol, a ver si llega. Y si no llega, voy a tener que ir a reportarlo a la policía, a mi bebé. Porque yo no sé qué yo haría si a mi bebé le pasaba algo. No sé qué yo haría. Y mira, de verdad, muchas gracias por ayudarme. Aquí la señora, que todo va a salir bien, oye. Que Dios te lo pague. Yo le voy a ayudar ahora, póngase ahora, oye. Gracias. Dios mío, por favor, que a mi bebé no le pase nada. Yo no sé en qué yo estaba pensando. Cuando a mí se me ocurrió olvidar a mi bebé dentro de un taxi y que yo ni siquiera conozco. Pero yo voy a esperar aquí en el sol, para ver si llegan y me devuelven a mi bebé. Mami, ¿pero qué vamos a hacer si este niño no deja de llorar? Ay, hijo, yo no sé. Qué seguro el hambre que tiene. Y no deja de llorar por nada inmundo. Pero si dijiste que le encontrase un madre, ¿oíste? Sí, pero si su madre no la encontramos. Bueno, hijo, nos lo vamos a dejar en la calle. Nos quedamos con él. Nos quedamos con él, porque algún día la mamá lo vaya a buscar. Eso es porque se lo olvidó. ¿O estás usando el celular ese? Por eso fue. Sí, pero si Dios quiere, la vamos a encontrar, la mamá. Dios mío, lo que va a hacer es que vaya de donde yo la dejé. Que para él, ¿verdad? Dios mío, por favor, que no le pase nada a mi bebé. Ayúdame a encontrarlo, por favor. ¡Ahí viene mi bebé! ¡Mi bebé, por fin! ¡Mi bebé, dónde está mi bebé? ¡Ahí viene mi bebé! ¡Ahí viene mi bebé! ¡Ay, mi bebé! ¡Yo da muchas vueltas buscándole a usted! ¡Ay, mira, yo me he cansado de buscar a ti también! ¡Pero ven! ¡Gracias por traerle a mi bebé no le pasó nada, está bien! No le pasó nada, tiene hambre que tiene, hambre. ¡Ay, Dios mío! Pero mire, usted es demasiado descuidada. ¿Cómo usted deja a su hija en el taxi? Dígame. Señor, no fue que yo quise, fue que se me olvidó. Y usted vio que el bebé estaba durmiendo y yo me lo puse al lado. Sí, pero ¿qué te pasa eso? ¡Gracias, Dios mío! Por usar el celular a toda hora, porque yo estaba hablando con usted, en mi caso me hacía a mí. Y se sabe bobo, porque yo fui a buscar a mi hijo y escucho los gritos. Señor, mire, gracias por traerme a mi bebé. Yo le debo un gran favor, no sé qué haría si mi bebé se me hubiese perdido. Pero ya yo voy a ponerle más tensión y yo no voy a ser tan distraída con el celular mientras yo andé con mi bebé. Quizás le pudo haber pasado algo peor si usted no hubiese sido tan buen hombre. No, está bien, no hay problema, por el dedo. Pongale más tensión a lo que vale la pena, de verdad, que es su hijo. Sí, señor. Vamos a ver, ahí está. Súbete. Bueno, quede bien, señora. Taxista, muchas gracias, de verdad. No hay que poner más tensión para la próxima. Dios mío, gracias, que yo pude encontrar a mi bebé. Gracias a Dios. Ya así se lo voy a enseñar a mi familia.